Te voy a dejar de amar De una vez y para siempre Así tenga que nadar Solo contra la corriente Pero te voy a sacar De mi pecho y de mi mente Así tenga que gastar Mucha plata en agua ardiente Pero te voy a arrancar Pa' no volverte a pensar En mi vida diariamente Claro que me va a costar Así un cambio de repente Pero no puedo durar Rogándote eternamente Que usted nunca va a cambiar Ni yo aguantaré por siempre Es mejor finalizar Pa' que no haya inconveniente Ni cosas que lamentar Tú por no poder cambiar Y yo por no ser paciente Es mejor que cada quien A su destino se enfrente Y aceptar que es para bien Olvidarse mutuamente Que la vida es como un tren Que va andando velozmente Y que hay un tiempo también Que corre impacientemente Y que hay que saber con quién Formalizar un Edén Frondoso y resplandeciente Sé que fácil lo va a ser Tomar rumbos diferentes Y que más nos va a doler Cuando murmure la gente Pero qué se puede hacer Si el destino nunca miente A mí me tocó perder Después de tanto quererte A Dios que te vaya bien Yo voy a tratar también De renacer nuevamente Música Hoy voy a dejar de amar Lo mostraré ante la gente Hasta cuando tanto mal Y sufriendo injustamente Hasta hoy te voy a pensar Cariñito malviviente Juro que te voy a odiar Hasta oír que alguien te miente Destruiste mi moral Me diste un golpe mortal Pero aún soy sobreviviente Por mi bien o por mi mal A este trago de agua ardiente Brindaré solo en el bar Rodeado de tanta gente Mi pecho se va a estallar De sufrir amargamente De sufrir amargamente Pero voy a dominar Y tratar de ser valiente Y no volveré a llorar Aunque te vea en el cristal De mi copa claramente Adiós recuerdos de ayer Adiós besitos ardientes Aquí voy pa' no volver Despejándome la mente A punto de fallecer Llevando en alta la frente Por si alguien me llega a ver No me juzguen justamente Si yo y mi corazón fiel De aquella traición tan cruel Sabemos lo que se siente Corazón, ¿tú qué le diste? Tanto amor a esa indolente Yo sé que va a divertirse De nuestro dolor ardiente Pero mi canto le dice Que sanaré brevemente Y si llega a arrepentirse De su crueldad y me hace mente Quiero que te mentalices Que aunque yo te amé y te quise Me perdiste para siempre ¿Cómo te hablan del dolor? ¿Qué hay amor a esa indolente ¡Giorgio!